Somos nosotros los que vamos a liderar también la próxima diputación permanente este lunes, con 24 solicitudes de comparecencia de ministros, prácticamente todos los ministerios, y actuamos así porque somos el principal órgano, el principal grupo parlamentario del Congreso de Diputados y quienes queremos liderar la acción de control al Gobierno. Hay otros grupos que también desean hacer lo mismo, pero al carecer de diputados y al no plantearle al Partido Popular puentes de colaboración para que les ayudemos, pues evidentemente no tienen comparecencias. Nos gustaría destacar lo que está ocurriendo con el sector del taxi y la inacción por parte del ministro de Fomento. Vamos a pedir también la comparecencia del ministro Ábalos para que dé explicaciones acerca de su inacción, de su posición como ministro de Fomento a tiempo parcial, más preocupado en las purgas internas y en la vida interna del Partido Socialista, que en preocuparse y ocuparse de los problemas que están relacionados con su ministerio. Nos parece que el abandono hacia esta dificultad que está ocurriendo entre el conflicto que hay con el taxi, fundamentalmente en la ciudad de Madrid y Barcelona, merece que venga a dar explicaciones. Si esas explicaciones no nos parecen satisfactorias, vamos a solicitar la reprobación del ministro Ábalos en el Congreso de los Diputados. Nosotros, ante esa inacción, venimos demandando y presentando ideas y propuestas que permitan una convivencia. Lo que está ocurriendo en Extremadura con los trenes, es decir, una comunidad que está incomunicada y a la que el ministro de Fomento y el Gobierno socialista no dan respuesta. Si escuchamos al presidente de Extremadura quejarse, eso sí es verdad, pero esas quejas no están teniendo respuesta por parte del órgano competente que es el ministro de Fomento. Dejamos en los últimos presupuestos generales del Estado una partida de 340 millones de euros para facilitar y mejorar la conectividad ferroviaria en Extremadura y no han hecho absolutamente nada. Presentaremos también peticiones de comparecencia en relación a la educación, en relación también, ¿por qué no decirlo?, a los viajes que está realizando el presidente, la justificación de los mismos, nos parece realmente extraño lo que está ocurriendo con los desplazamientos del presidente y en lo que tiene que ver con el acercamiento de presos negociado con el Partido Nacionalista Vasco. Así como volveremos a solicitar la documentación que se intercambió con el presidente Torra el pasado 21 de diciembre y vamos a pedir su comparecencia para que nos explique a qué acuerdos llegó con el presidente Torra. Ni el 17 de enero ni en la agenda de este 25 de enero figura en la agenda oficial del Gobierno ninguna mención, no hay ninguna mención a la reunión que hoy sostiene la vicepresidenta del Gobierno con el consejero de Economía de Cataluña y con la señora Artadi. No hay mención, por tanto, no hay transparencia y no sabemos cuáles son los motivos que impulsan a la vicepresidenta del Gobierno por dos veces, tanto el 17 de enero como el día 25, el día de hoy, a no informar a los españoles del motivo de las reuniones, de las circunstancias que las rodean y permitirles a ustedes, a la prensa, el acceso previo a esa reunión. Por tanto, también vamos a formular preguntas porque, como bien saben ustedes, este va a ser el Gobierno de la transparencia, del diálogo y del parlamentarismo y de esto ni hay ni se le espera. También quiero decirles que no es nada nuevo, es decir, el hecho de que no se sea transparente, que no haya sido transparente con la reunión tan importante con el consejero de Economía, la vicepresidenta del Gobierno, coincide también con la actitud no transparente que está manteniendo el Gobierno con los viajes del presidente. Ya conocimos lo que ocurrió con su viaje de fiesta a escuchar a The Killers a Castellón. ¡Gracias!